La segunda entrega de la serie La Verdad sobre Nuestras Ciudades, el periodista Mauricio Gómez nos revela la estructura social que a pesar del tiempo conserva la comunidad indígena guayú. Las construcciones principales de los guayús son los corrales y las casas llamadas pichi. Son pequeñas y constan generalmente de dos cuartos en donde se cuelgan chinchorros que reemplazan a las camas en todos sus propósitos. Los techos y frecuentemente las paredes están construidos en Yotojoro, el corazón seco de los cactus, la planta más abundante en este desierto. El techo y las paredes se amarran con caucho de llantas viejas que es más sólido que la cabulla para enfrentar los vientos. Los guayús no tienen mayores bienes y lo poco que tienen lo ofrecen en la mesa a sus visitantes. Sin mayor demora la cocina se prepara y en cuestión de minutos el animal es degollado, se sacan sus órganos digestivos y su piel es separada hábilmente. Todo lo que queda sin excepción pasará por los fogones. Entre tanto, Julia, una de las anfitrionas, nos habla sobre la organización de los guayús. Nosotros los guayús somos matriarcados. ¿Ah, sí? ¿Y eso cómo se manifiesta? Bueno, se manifiesta en que la mujer guayú es la que toma la decisión en un problema. Ya. Le pide, o sea, el tío le pide opinión a dicha mujer. ¿Usted qué dice? ¿Y por qué el tío y no el papá? Porque la sangre que llevamos nosotros los guayú es la de la mamá, no del papá. El tío materno es el más respetado, esa es nuestra autoridad. ¿Y si se muriera el tío materno, a quién habría que consultar? Se sienta otro tío, ya sea un primo de mi mamá o ya un abuelo, pero todo el tiempo tiene que ser de la parte materna. Lo del matriarcado se aplica en el baile guayú o yona, que se baila al sonido de un solo tambor. En la danza, la mujer que representa la fuerza, trata de derrumbar al hombre que representa el viento. El hombre está en clara desventaja, pues debe danzar huyendo a toda velocidad y en reversa, para evitar la caída. Desear el periodismo, el hombre está en clara desventaja. Gracias.